Gracias enormes y hoy la verdad que queremos dar unos nombres que son muy especiales, es una noche muy pero muy especial para Alarma TV. Así es, muy especial y los saludos de hoy van para Marla Green, productora ejecutiva, Alexis Ovalle, productor general, también tenemos Omar Aguilar, editor en jefe, Iván Domínguez, escritor, Nathalie Sarabo, escritora, Vicky Campos, Dina Soto, Jonathan Guevara, Lalo Guzmán en gráficos, Beto Orozco, director de cámara, Juan Vilches Ficto en el switcher, Luis Chavarría en el jeep, en la grúa, Mike Maravilla, José Gallegos, José Maravilla, todos de parte de los camarógrafos, Sergio Aranda, VTR, saludo también a Carmina Soria, maquillaje, Blas Núñez de maquillaje también. Para ti Angie Borrallo del peinado, Josecito querido de vestuario, Leito y Paul de audio, Ernesto Rodríguez, Joel Rosales, jefe de editores, Brian Calderón, ingeniero, Alex Miramontes, ingeniero, José Montes, asistente de producción y seguridad, y también un saludo muy especial y una gratitud enorme al departamento de promociones, de gráficos, de ventas, de marketing, master control, un saludo y un abrazo de todo corazón y toda alma, les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima, se despide de ustedes Núrmila. Y yo, su amiga de siempre, los llevo en mi corazón, soy Liana Gretel. Hasta la próxima.